¿Verdad? ¿Qué ocurre? Te estás castigando a ti mismo. No pienses que por odiar a una persona, no perdonar, no. Estás castigándolo. No, 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 no. Te estás castigando a ti mismo porque te estás atando. Estás atando tu alma. Por más que le sirvas al Señor, por más que eres rodilla, por más que puedes venir todos los días a la iglesia. Puedes orar todos los días. Puedes hacer todo lo que tú quieras todos los días. Y si tú no perdonas, lamentablemente, estás atado, te estás sumergiendo a ti mismo en una depresión. En Romanos 5, 6, 11, si lo buscamos un momentito. Bueno, en 5, Romanos 5. Te indica. Te indica. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los invíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un gusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Perdonar. Cuando nosotros nos reconciliamos con un ser que amamos, es perdonar, es perdonar y reconciliación, es lo mismo con, es el mismo perro con diferente collar. ¿Sí? Es el mismo pitbull con otro collar. Porque perdonar es lo mismo que reconciliación. ¿Y cuántas veces nosotros por ira, porque Dios no nos cumple algo, nos da ira, nos da coraje, una mala trianza de esa, una diaria mental, y nos vamos. Y nos enchismamos con el mundo entero. No solamente te enchismas con Dios, te enchismas con el pastor, con los que trabajan en la iglesia, con el ministerio, te enchismas hasta con las danzoras, y va y tira piedras allá afuera y todo. ¿Verdad? Más sin embargo, Dios te da la oportunidad de regresar por esa puerta, sentarte ahí, escuchar la palabra, y reconciliarte con Él. E inclusive reconocer el error que tomaste, por X oye razón, pedir perdón, y cabe la posibilidad que cuando tú llegues a pedir perdón, ya fuiste perdonado por esa persona. Porque ¿sabes qué? Si yo quiero ser libre, aunque tú me hagas daño, yo te voy a perdonar. Porque para nada que si viene Cristo, yo me quiero quedar. Si tú no quieres perdonar y quedarte, eso es problema tuyo. Mucha gente dice. Pero ni trabajo es decirte, en esta noche, que el perdonar, te hace libre. Por más dolor que te haya apasionado, lo que haya ocurrido. No todos somos hechos de hierro, pero sí de sentimiento. Pero esos sentimientos vienen desde lo alto. Porque nosotros somos hechos por Dios. O sea, eso no fue que la tierra se levantó y dijo, ay, yo voy a seguir caminando. No, 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 no. Fue que Dios dijo, no, tú vas a ser un ser humano, tú vas a nacer en este tiempo y tu propósito va a ser este. Y tu trabajo va a ser en esto. Que tú te fuiste a Marseco, esos son otros 20 veces que tú tienes que arreglar con el Señor. Pero en estos momentos, yo te digo que, o sea, tu función en la tierra ya está puesta. Puede pasar terremoto, maremoto, lo que sea. Ya Dios dijo que tú ibas a morir en ese maremoto. No lo esquives, porque te vas a morir en ese maremoto. Pero viniste con un propósito. No quiere decir que no vamos a ser quebrantados. Somos los más atacados que nos vamos a estar. Pero depende de ti lo que tú quieres hacer para mantenerte firme dentro tanto del Evangelio como dentro de la situación. Si tú abortas el proceso, lamentablemente, vas a comenzar donde empezaste. Entonces, si lloras hasta el principio, vas a llorar doble, porque entonces vas a tener que dar doblemente rodillas y hasta puede que te lleven a la ortopeda porque se te va a seguir fracturando la rodilla, dando rodillas, porque estás abortando el proceso y dando rodillas por lo mismo. Mientras sigues dentro del proceso, aunque te duela, te vas a levantar. Y poquito a poco vas subiendo de escalón en escalón pero si llevas ese sentimiento de no perdonar, ese escalón puede ser una bajada. Una bajada como la de como la entrada de ahí pero con limón. Ustedes han ido a los ríos. Su ley que atuva mucho al río y repalar allí es como olvídate. Pues el no perdonar no te va a permitir subir escalón por escalón porque estás llevando un punto pesado de un sentimiento que lo creaste y que lo adoptaste en tu vida y que lamentablemente cuando vayas subiendo por el escalón te acordaste de lo que te hicieron y repalaste y caíste abajo en el charco procura en ese charco no tenga fango porque entonces va a ser más difícil la levantada porque cuando es agua limpia te repalaste y es agua limpia no repala tanto como cuando es fango porque a veces decimos que perdonamos de la boca para afuera pero a Dios tú no lo puedes engañar tu corazón y tu mente son transparentes para Él yo nunca he visto a alguien que me diga me escondí debajo de la mesa y me escondí de los ojos de Dios es como cuando dicen yo quiero tapar el cielo con la mano tapar tu visión pero no la de Dios eso es imposible aunque tu casa sea de cemento para Dios ese techo es de cristal y aunque tú andes en oscuridad el techo sigue siendo de cristal y aunque tú almas estén en oscuridad estás hecho de cristal y aunque tú digas yo te amo Dios mira por dentro pero dice no esta vez está mintiendo y una vez más vuelve y le diste un látigo a Dios o sea a Jesucristo entonces vamos donde quieras y alabando y alabando a Dios y gloria a Dios esto y alabo a Dios esto y todo Dios todo Dios por la boca para afuera pero te surge algo te dio ira te lojaste no perdonaste ya van tres latigazos de las que mencioné ¿verdad? falta ponerle la corona y los clavos de la cruz otra vez entonces cuando Él murió por nosotros nos recordamos de eso en Semana Santa por la película o por una obra de teatro pero cuando vamos caminando en el diario a vivir nos olvidamos de eso que nosotros lo hacemos a diario lo crucificamos de cada rato lo tiramos ahí pues como que Él dice Él quiso morir por mí pues es problema de Él no, no, no no es problema de Él es problema tuyo porque Él está deseado tú eres el que tienes que ganártelo no es Él Él es Dios Él es el dueño del planeta Él es dueño tuyo Él es dueño de todo tú no eres dueño de nada aunque sea dejar esto del Banco Popular y el dueño no eres dueño de nada eso es bien importante eso es una exhortación ¿verdad? me pidieron una exhortación y yo se las traje con mucho amor porque eso me tenía me tocaba me tocaba cuando llegan situaciones a nuestra vida no se no no se espera más cuando llega la murmuración como les dije ahorita a crear un desparajuste en tu vida en el orden cronológico de tu vida se te sale toda la vida del eje sin ningún tipo de razón se llenan las cosas ¿verdad? son casi siempre las personas dan por hecho lo que es mentira y lo que es la verdad lo ponen como como que no vale la pena escucharlo y así mismo que hacemos nosotros con nuestras amistades acuérdate que lo estamos haciendo con Dios y cuando nosotros conocemos a Cristo yo le doy la gloria a Él siempre porque Él murió conmigo y cada vez que veo que voy a hacer algo con un freno créanme porque si me dejo llevar por la carne me sale la vieja criatura y se echabó todo más sin embargo freno y digo al Señor perdóname limpian el pensamiento ahorita yo estaba cantando la alabanza acerca de ti y es bien bueno que cada vez que nosotros nos levantemos caminemos estamos en nuestros carros estemos con nuestros hijos en cualquier situación le invitamos a estar cerca de Él porque si tú le pides al Señor que tú quieres estar cerca de Él Él va a estar todo el tiempo siempre está al lado de nosotros pero Él quiere saber que tú también decías estar cerca de Él porque Él es un caballero entonces si tú le dices ah olvídate de eso yo resuelvo ok Él lo que va a hacer es que está bien chévere me quedo aquí parado y tú haz lo que cuando te metas un pobordazo te repalaste te diste cuatro cantazos te diste cuenta que si Él no puedes entonces Él va a decir aquí estoy y créanme que le va a dar la mano créanmelo yo doy fe yo doy fe de eso yo vi a Dios trabajando conmigo lo veo tan es así que Él está cerca de mí que le puedo desmontar una anécdota ayer yo fui a dar una terapia de la espalda bien temprano por la mañana cuando salí de allí de acuerdo que llamé a su leica porque tenía una llamada perdida de ella y le digo no Zuli voy a hablar con Santa Claus porque mi esposo me pidió no juego de Playstation porque mi esposo es un bebé yo tengo tres niños en casa ¿qué ocurre? cuando compro voy al carro mi carro no perdió ni un chiste me dijo no ahora sí si el único carro que hay en casa es este cuando yo llamo a mi marido me va a decir que tú quieras que yo haga si estoy aquí con los negros esa es la respuesta chévere aparece una grúa yo creía que a mí iba a quitar un montón porque la grúa hoy en día se echan para atrás pues mira le quitamos 30 pesos pero lo dejaron ahí en la marquesina chévere con esta preocupación estoy llamando y llamando y llamando y llamo al pastor y le digo pastor la pieza del carro me sale en 110 no chica pero en otro sitio te voy a salir más barato cuando llame a otro sitio más caro y el señor se prenda no tienen que irme a jobar y le digo Dios mío ¿qué ocurre? llame uno de mis primos y el mío dejo a ver si yo mañana puedo dar la vuelta y el señor y el señor Dios mío pues esta mañana me vuelvo y me tiro a coger la terapia porque son por 7 días y yo esta vez tengo que irme a pie la terapia era las 9 de camino era como una hora me fui a pie pero ¿qué pasa? voy orando y escuchando mi iPod y alabando al señor caminando por aquel frío y el frío olímpico me llegó cuando llegué a un extremo de la carretera que no hay acera no hay orilla y tampoco el sol de esto ¿cómo se llama? están los carriles y el paseo tampoco había paseo que por lo menos tú caminas por él y yo ahora sí señor que si me dan aquí un cartazo voy a volar y no sé para dónde pero olvídate pero tengo que la de la terapia el nombre es Jesús yo me voy a tirar por esta orillita y usted me puede creer que en esa carretera es bien difícil que no haya tráfico más sin embargo cuando yo iba bajando no subía ni un solo carro hasta que yo crucé crucé al centro de terapia cuando salgo del centro de terapia digo ahora sí ahora hay más tráfico porque son más de las 8 de la mañana cruzo la carretera había tráfico en la luz cruzo cuando comienzo a subir por ese tramo nuevamente no pasó ni un solo carro hasta que yo llegué a la acera ese parque ustedes vean que Dios siempre está a tu lado y te escucha porque yo no le hablé al señor yo le hablé desde adentro señor protégeme porque mis hijos me están esperando en mi casa y mi esposo también así que el señor me escuchó porque definitivamente no pasó un carro no pasó ningún carro la segunda anécdota y para ¿verdad? para concluir con la pieza de mi carro llegó mi primo y desmanteló todo el carro no te preocupes que esto lo yo mando a rebeldial y que el señor y que no te sale tan caro yo bueno haz lo que tengas que hacer pero hazlo porque necesito el carro llevamos él el estar de la rebeldial llevamos mi esposo al trabajo cuando regresamos el señor que iba a hacer el trabajo me dice mira no te puedo cobrar nada porque el estar no tiene ni una escobilla mala el estar que le está en perfectas condiciones así que llévatelo móntalo y si el carro te sigue dando problemas me lo traes ayer el carro no prendió y tengo el testigo su única que yo le decía su única tú no ves que no está haciendo nada lo llevé al grúa y mi esposo trató bueno todo el mundo le metieron cantazos al pobre cajo no prendió y cuando voy el estar está bueno lo monta y el carro prendió diganme ustedes si los milagros de 10 no existen porque si no yo hubiese estado ahora mismo sin un peso encima ¿por qué? porque la pieza me salía 135 dólares y lo único que había en la pieza eran 50 dólares o sea que tenía que buscar prestado díganme ustedes si Dios no existe o sea que Dios en un momento dado él está escuchando y está viendo mi preocupación como sierva que necesito mi carro que no tenía dinero para comprar la pieza y que mi primo que siempre es olvidadizo y nunca cumple nunca cumple llegó a mi casa y me arregló hasta la secadora que había partido una polea así que ¿qué les puedo hacer y qué les puedo decir? estoy más que agradecida de Dios no tengo trabajo no tengo ni un peso pero tengo a Dios y por confiar en Él he visto cosas y sé que voy a seguir viendo cosas porque en mis mejores tres años de mi vida aprendí a confiar en Él no a desesperarme y una de las más bonitas de todo es que no importa lo que pase doy rodillas para si no puedo perdonar lograr hacerlo para cuando Él venga me vaya yo con Él y no repalar en una piedra china conmigo hasta que en mi parte yo le doy la grasa a ver la grasa de la grasa